¡Bravo! 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 Venga a con su luz, esperandote frío, sombras deberío de nowhere siendo un poder. Siento que la vida se me va y no me sobra junto de tomadas y tomadas Y aquí no estás Amoría cruel, luego soledad Y después tu olvido aún nada más No pude más Y en mi amor por llegar Pero no es el abuso Y me perdí sin poderme encontrar Por la plaza del mundo Y me he quedado como un par de niños Como un niño abandonado Con mis penas que se agarran Como un par de latas que se agarran A mi carnaval No pude más Y en mi amor por llegar Era un buen derramudo Y me perdí sin poderme encontrar Por la plaza del mundo Y me he quedado como un padre divino Como un niño abandonado Con mis penas que se agarran Como un par de latas que se agarran A mi carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!